A ver niños y niñas, ¿quién me responde? ¿Qué quieres ser cuando sea grande? ¡Yo! Yo quiero ser maestra. Ser maestro es llevar una gran responsabilidad, porque somos quienes contribuimos en gran parte a formar ciudadanos y los preparamos para la vida. Al igual que ellos, nunca dejamos de aprender, buscamos siempre nuevos conocimientos y nos capacitamos más, porque así estamos formando una nueva generación de cambio para nuestro país. Ellos son los arquitectos del futuro de nuestra Guatemala. Hay muchas dificultades, pero podemos cambiar la realidad. Los maestros necesitan de nuestro apoyo, para que los niños y niñas tengan una mejor educación y de esa manera, juntos, avanzamos. ¡Bienvenidos a Educacción! El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Educacción, comenzamos. Es momento de la entrevista en Educacción. La evaluación de graduandos nace con el propósito de diagnosticar, de alguna manera, cómo están los estudiantes al salir del sistema educativo. Su propósito específico es rendir cuentas sobre qué es lo que los estudiantes están aprendiendo a lo largo de los años, cuando pasan desde la primaria hasta el diversificado. Entonces, específicamente, tiene un propósito de medir al sistema. La evaluación lo que busca es, precisamente, aquellos resultados que permitan el diseño de propuestas y estrategias para la política educativa. Desde el año 2006, que la Dijeduca viene realizando procesos de evaluación, del cual tenemos ya una tendencia de logro respecto a los resultados, a la vez que evaluamos a los estudiantes, también les entregamos un cuestionario, que le llamamos de factores asociados. Lo que tienen estos cuestionarios son preguntas respecto a las características de los estudiantes, de su contexto, del establecimiento, de su familia. Toda esta información genera insumos para que nosotros podamos buscar relaciones en los resultados. A esto nosotros le llamamos factores asociados. Lo que queremos con el tema de factores asociados es identificar cuáles son las variables que aportan más o que aportan menos al tema del rendimiento de los estudiantes en la prueba. Hemos encontrado varios factores que inciden en el aprendizaje de los estudiantes. Durante los años que hemos analizado estas bases de datos, hemos encontrado algunos más recurrentes que otros. Por ejemplo, se ha encontrado que el índice socioeconómico y el capital cultural del estudiante y del establecimiento educativo a su vez explica en gran medida el resultado que obtienen los estudiantes. De manera que cualquier explicación que uno le quiera dar a los resultados no puede verse fuera del análisis de factores asociados. Entonces, esto es bien importante que lo consideremos. Seguidamente, hemos encontrado que la repitencia en todos los años o en las evaluaciones de primaria, como en las evaluaciones de graduandos, y tanto en evaluaciones internacionales como el terce, hemos encontrado que la repitencia es negativa. Estudiantes que indican que han repetido algún año durante su recorrido, tienen un resultado por debajo de aquellos que no han repetido un año. Asimismo, aquellos estudiantes que en algún momento indican que trabajan para ganar dinero, son estudiantes que presentan un rendimiento por debajo de aquellos que indican que no trabajan para ganar dinero. Asimismo, hemos encontrado que la sobredad también es un tema que afecta los resultados de los estudiantes. Estudiantes que están dentro de las edades comprendidas tienen mejores resultados que aquellos que sobrepasan la edad establecida para el grado que están cursando. Entre otras cosas más, hemos encontrado que el perfil del director es fundamental en el establecimiento educativo. Específicamente para graduandos, hemos identificado que en la medida que los directores reportan tener un nivel académico mayor, asimismo los resultados de su establecimiento educativo en la tendencia nacional son mayores. También aquellos estudiantes que indican leer por placer. Nosotros hemos encontrado que en la medida que el estudiante indica por cada libro que indica que lee por placer, su resultado incrementa. Es decir, el tema de desarrollar el gusto por la lectura en los jóvenes es crucial para las habilidades que los estudiantes necesitan desarrollar. Y dentro de esta nosotros evaluamos la comprensión lectora. Entre otras variables más, como poseer tecnología en el establecimiento y tener acceso a internet. Además de eso, tiene que ver mucho dentro del contexto en el que está el estudiante la formación de sus padres. Entonces, nosotros hemos encontrado que a esto le llamamos capital cultural, ¿verdad? Y es en la medida que los padres tienen niveles educativos más altos, hemos encontrado también que hay una relación ahí. Que eso es lo que nosotros buscamos con factores asociados. ¿Cuáles son esas relaciones que hay entre variables que pueden estar afectando en algún momento los resultados que encontramos con las pruebas que aplicamos? Existen otras variables que vale la pena analizar, pero que muy bien se pueden profundizar dentro de los informes que la Dijeduca tiene publicados en su página. Una de las cuestiones que hemos encontrado cuando platicamos con directores o platicamos con la comunidad educativa es precisamente el tema de los ítems. ¿Cómo es que nosotros calificamos las pruebas? ¿Cómo es que las interpretamos? Nosotros hacemos una prueba que está basada en la teoría de respuesta al ítem. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hacemos es medir la habilidad del estudiante respecto a la dificultad del ítem. Entonces, nosotros no calificamos una prueba de 0 a 100. No indicamos si el estudiante sacó 100 puntos, si el estudiante sacó 90 puntos, sino presentamos un porcentaje de estudiantes que alcanzó el logro. Entonces, en la medida que los estudiantes demuestran una mayor habilidad frente al ítem, en esa misma medida, la forma en que nosotros los calificamos permite saber si el estudiante está en un nivel de desempeño específico. Y es así como nosotros utilizamos estos resultados. Lo hacemos más en función del ítem que de lo que le llamamos tradicionalmente como teoría clásica de los test. en donde se califica de 0 a 100 y le ponemos 60 y aprobó. Nosotros no usamos eso porque creemos que es más preciso y la evidencia de los resultados a nivel internacional y de propuestas psicométricas para evaluaciones identifican como más confiable el resultado que da la teoría de respuesta al ítem. Con el apoyo del señor viceministro, el doctor José Moreno, hemos estado trabajando justamente en la búsqueda de alternativas para facilitarle a la comunidad educativa la interpretación de la información. ¿Qué es lo que un padre de familia debería de aprovechar de los informes? ¿Qué es lo que un director debería de utilizar? Entonces, para interpretar los resultados es importante que la comunidad educativa tome en cuenta que nosotros presentamos resultados por niveles de desempeño y presentamos porcentajes de estudiantes que alcanzan el logro o que están ubicados en un nivel de desempeño. Estos, a su vez, nosotros presentamos dentro de los informes qué significa que un estudiante esté en el nivel de desempeño excelente, qué tareas sabe hacer aquel que está insatisfactorio, qué es lo que le hace falta al estudiante que está en debe mejorar y cuáles son las habilidades mínimas que sabe hacer un estudiante que está en insatisfactorio. En ningún momento decimos el estudiante no sabe porque la prueba no está hecha para decir sacó cero o sacó cien, sino de alguna forma un estudiante que está en el nivel de desempeño insatisfactorio sabe hacer algunas cuestiones, algunas tareas. Lo que pasa es que para el nivel esperado en el que él está, eso lo consideramos insatisfactorio porque son habilidades mínimas, habilidades básicas. Se espera que él, por el grado que cursa, por el nivel académico en el que está, tenga la capacidad de resolver situaciones de lectura, de comprensión lectora o de matemática acordes a lo que viene en el futuro para él. Entonces, dentro de los informes, lo que pueden encontrar, la comunidad educativa lo que puede encontrar son los niveles de desempeño, los resultados, resultados por contenido. Además, presentamos características del establecimiento educativo. presentamos cuál es el patrón o el comportamiento de los centros educativos específicamente para el número de estudiantes que evaluamos. Por ejemplo, qué características étnicas tienen los estudiantes, que eso es un autorreporte del mismo estudiante. Presentamos también cuál es el porcentaje de estudiantes que repite, que trabaja, sus expectativas respecto al futuro, qué es lo que ellos quieren hacer al salir del diversificado. Y además de esto, hay una parte importante que muy pocos padres conocen y que muy pocos directores analizan. Y es una sección que aparece ahí que presentamos resultados por desglose de contenidos. Es decir, cuántas respuestas correctas obtuvo el número de estudiantes que fue evaluado de ese establecimiento para temas de geometría, para el tema de álgebra, para el tema de aritmética, estadística, o en lectura, en nivel inferencial, nivel crítico. Estos son elementos fundamentales para analizar el informe y no solamente ver un dato en bruto, como por decirlo así, el dato de decir, el 100% alcanzó el logro. Es importante, sí, pero es más importante desglosar la información y analizarla para ver cuáles son los insumos que a mí me pueden servir para tomar decisiones. Respecto a los rankings, se ha mantenido una tendencia en los últimos años de estar publicando información por diversos medios en donde se ordenan a los establecimientos en función del porcentaje de logro. Sin embargo, el Ministerio de Educación y la actual gestión del doctor Oscar Hugo ha manifestado siempre la postura de que no estamos de acuerdo con organizar u ordenar a los establecimientos de esta manera, por varias razones. La primera es que la evaluación, si bien es un indicador de calidad educativa, existen otras variables que son necesarias a analizar antes de considerar las condiciones de un establecimiento educativo. No solamente la evaluación, hay otras cosas como el perfil de los docentes, la capacidad de gestión del liderazgo pedagógico que se desarrolla en el establecimiento educativo, el clima escolar del establecimiento, entre otras variables. Entonces, por esa razón nosotros no promovemos el ordenamiento de los establecimientos en función de sus resultados. Desde el año 2006, la DIGEDUCA ha venido realizando sistemáticamente la evaluación de graduandos. Cada año estos insumos se le entregan a los directores, se le entrega a la comunidad educativa, a las autoridades educativas, con el propósito de que éstas puedan utilizarse para el diseño de estrategias y de acciones concretas. En sí mismo, la evaluación no es que ella sea la encargada de mejorar la calidad educativa. La evaluación es un indicador del componente de calidad educativa que nos permite saber si estamos avanzando hacia la ruta que nos hemos trazado. Lo que genera o lo que incrementa el impacto de la evaluación no es el resultado, sino es el uso que hacemos de la información. Por tanto, ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora que sabemos los resultados? Aquí lo que nosotros necesitamos hacer es un trabajo en conjunto entre nosotros, los que estamos tomando decisiones constantemente desde cierto punto de la acción educativa, tanto como los padres de familia, como los directores en los establecimientos, los docentes. La pregunta es, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar para este año para mejorar los procesos de aprendizaje y de enseñanza en nuestro centro educativo, en nuestro distrito, en nuestro departamento, en nuestro municipio? Más allá de ver los resultados, nosotros lo que estamos incentivando a la comunidad educativa es a tomar decisiones. Y es acá algo en donde queremos hacer énfasis, tanto para padres de familia, como para docentes, como para cualquier otra persona. Y es, ¿qué o cuál es la acción o la estrategia que mi establecimiento educativo implementó a raíz de conocer los resultados? En un momento regresamos con Educacción. El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con El Repaso. Veamos entonces ahora en nuestra siguiente diapositiva. Tenemos acá uno de los ejercicios que ustedes encontrarán también en su folleto de soporte de esta presentación. En este momento lo que yo les recomiendo es que recuerden algún momento en el que hayan tenido mucho temor. Ese temor podría ser a partir de alguna situación real o de alguna película o cuento que escucharan, que vieran o que leyeran. Y en las siguientes líneas ustedes pueden escribir, describir el papel que jugó su lenguaje interior en ese momento. Si ese papel realmente fue positivo o fue negativo. Si les ayudó a conservar la calma o si les empujó a actuar de una manera menos oportuna. Entonces, ahí tienen, pero igual pueden hacerlo en un cuaderno, en una hoja separada. Lo importante es realmente realizar el análisis. Pero aquí tienen algún espacio que puede servirles para ese fin. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Y analicemos cómo también desde la publicidad se busca apelar a nuestro lenguaje interior. También se busca que cuando nosotros veamos algo, nosotros estemos en disposición de quedarnos pensando en ello. Por ejemplo, aquí tenemos dos anuncios comerciales. Observen estos anuncios. Este primero es sobre cigarrillos. Pero ¿hacia dónde nos llevaría? Si ustedes analizan, ¿qué nos llevaría a analizar este mensaje comercial sobre los cigarrillos? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente de ustedes? ¿Qué les dice su lenguaje interior al ver esto? Al ver una mano con un cigarrillo y lo que se refleja en la sombra. Ahí podemos nosotros decir, bueno, aquí me están diciendo, o esto me está transmitiendo un mensaje que el cigarro es un arma, que el cigarro me hace daño, que el cigarro incluso podría matarme. En cambio, encontramos acá otro, siempre sobre la misma temática, pero vemos aquí a personas felices, contentas. ¿Aquí qué es lo que se está transmitiendo hacia nuestro lenguaje interior? Bueno, las personas que fuman están bien, están contentas, están felices, y eso es lo que se quedaría pensando. Entonces, está aquí también el punto de utilizar nuestro lenguaje interior y nuestro juicio crítico en nuestro propio beneficio. Tenemos aquí otra cuestión que podría ser un anuncio de algún restaurante de comida rápida y ver que realmente también es algo que se podría presentar hasta como algo que se nos antoja. ¡Ay, qué rica se ve esa hamburguesa! ¡Yo quiero esa hamburguesa! Entonces, podemos también analizar, bueno, pero tengo hambre, en verdad es hora de comer, es hora de almorzar, si quiero, puedo, tengo, tengo suficiente dinero, pues entonces mi juicio crítico me puede decir, sí, anda, tenés derecho, cómete una hamburguesa. En cambio, puedo ponerme a analizar y decir, no, pues yo traje mi almuerzo de mi casa, tengo aquí, no tengo por qué gastar, falta mucho para fin de mes, si el sueldo se me está terminando, mejor otro día me compraré y me daré el gusto de comer esa hamburguesa. No tengo por qué ahorita ponerme en problemas que puedo sufrir más adelante. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos ir utilizando este tema tan agradable que hemos estudiado el día de hoy y que se llama lenguaje interior. Hay otro tipo de lenguaje que también es muy importante. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva ahora. Se trata del lenguaje corporal o gestual. Es, son esos, esos, esos mensajes que nosotros enviamos en algunas ocasiones intencionalmente y en algunas otras nos surgen de manera natural. Es increíble, o sea, podemos nosotros estar en algún lado y si alguien nos saluda y le tenemos mucho cariño, pues se nos notará la cara de felicidad que tenemos al verlo, pero si es alguien que tal vez no nos gusta mucho conversar con él o tenemos alguna cosa y de repente nos saluda, es un gesto tan instintivo que no podríamos ocultar que no nos dio mucha felicidad encontrarnos con esa persona. O incluso cuando nos golpeamos, nos golpeamos un dedo si estamos martillando, un gesto de dolor. Eso es, eh, cuestiones que nos surgen naturalmente. Sin embargo, también están los que hacemos nosotros intencionalmente. El lenguaje corporal se refiere a todos esos signos que llevamos mediante los, eh, mediante los gestos que hacemos con nuestros, con nuestro cuerpo. Lenguaje corporal o lenguaje gestual se llama. El lenguaje corporal es el que hacemos con todo nuestro cuerpo y el gestual, pues se refiere más que todo a los de nuestro rostro. Obviamente esto, pues es parte del lenguaje no verbal, porque no utiliza signos lingüísticos para hacer, para transmitirse, sino que utiliza, eh, señales corporales, como hemos venido diciendo. Sin embargo, a pesar de que se trata el lenguaje gestual, como ustedes se darán cuenta, habrán unas personas que lo utilizan mucho más que otras. Habrán unas personas que están muy quietas, muy tranquilas cuando hablan. Y habemos otras, me incluyo porque yo soy así, que hacemos muchos más gestos con la mano, con el rostro, con la cara, volteamos a ver, y eso ya es cuestión de cada quien. Más adelante veremos que incluso hasta podemos conocer un poco de nuestra propia personalidad o conocer también a las personas con quienes conversamos a partir del lenguaje corporal. Pero por ahora, veamos cómo el lenguaje corporal, aunque es parte del lenguaje no verbal, también llega a ser parte importante de él, porque le acompaña. Por mucho que una persona no acostumbre a hacer muchos gestos, más de algunos gestos hace. Nadie habla totalmente quieto, totalmente estático, y muchas veces estos gestos sustituyen a la palabra, sustituyen al signo lingüístico. Por ejemplo, si estamos hablando con alguien y nos hace una pregunta, tal vez solo contestamos asintiendo con la cabeza o negando con la cabeza o haciendo una señal de que me importa o no sé. Y entonces, si alguien nos escuchara únicamente sin vernos, lo que entendería sería menos de lo que entiende cuando nos ve. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Varios estudios actuales han llegado a determinar que incluso es hasta un 65% de nuestra comunicación la que se apoya en el lenguaje corporal. Para ejemplificar esto de una manera agradable, divertida, yo les quiero invitar a que veamos el siguiente video. Para eso, deben ustedes buscar en su barra de herramientas arriba, poner ahí, buscar la tercera opción donde dice ver video pantalla completa y oprimir ahí. Pero les invito en primer lugar a que leamos la instrucción que se nos da en esta diapositiva, ya que es una dinámica bastante diferente la que vamos a utilizar. Vamos, en primer lugar, a escuchar el video. La cámara estará apuntando hacia un punto blanco y luego vamos a tratar, a partir de esa escucha, de entender de qué tipo de situación se trata, dónde están los personajes, de qué están hablando. Luego, ya, pondremos el video con audio y con video. Y ya podrán ustedes definir y darse cuenta qué tanto habían comprendido al solo escuchar y cuánto nos perdemos cuando no estamos viendo a las personas que están hablando. Vemos entonces ahora, ponemos la pantalla hacia un punto blanco y les invito a que escuchen con atención. Perdón, ¿me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? ¿Un segundo que estoy con la...? No se preocupe que yo... ¿Quiere que mientras me invite a...? No, 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 que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí un...? ¿Un segundo que estoy con la...? Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... Ah, no, no se preocupe que yo no tengo... Y te me va a parar con... Sí, pero cuando me traiga la... Un segundo que estoy con la... Ah, no se preocupe, yo no... Y mira, acuérdese de mí... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Que es que me está dando el chorro y me sigue dando...? Ya, y le paso a los traer dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... ¿Enseguida se las llevo? ¿Cómo que enseguida? Pero si a mí no me han traído todavía mi... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía...? Ah, no, 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 no... Oye, que yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con la... Le pones a este señor su y me traes mis dos, ¿eh? Lo que sí que te pido es... Aunque no le importa que baje un poquito, es que la chica se está quedando... No, 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 ningún problema, si yo no... Ah, pero un momento, es que usted entre la... Y luego lo de que igual tiene que bajar el... A mí se le está montado el trabajo y a mí no me llega a mí... Y cuando puedas me preparas a mí la... Sí, pero después de mi... Pero yo también quiero mis... No, por favor, por favor... No, 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 por favor... Bueno, a ver, a ver... Lo que sí les pido es un poco de... ¿Eh? Cuando yo termine de... Le lleva a usted su... Que tiene un poquito de... Y antes le lleva usted su... Que me va a pagar con... Y después bajo un poquito el... Que están ustedes todos... Y luego le lleva usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí, 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 sí... Lo ven... Como hablando se entiende la... Bueno... Vamos a ver... Ahora... En estos pocos segundos... Analicen un momento... ¿Dónde consideran ustedes que está sucediendo esta situación? ¿Quiénes son los personajes? Eh... ¿De qué están hablando ante todo? Y ahora... Pues ya tendremos la oportunidad de escucharlo y tenerlo con el video... Para que ustedes se den cuenta de cuánto realmente... Nos perdemos cuando no vemos a las personas que están hablando... Vamos entonces ahora a ver el video... Perdona... ¿Me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? ¿Qué quiere la...? ¿Un segundo que estoy con la...? ¿Qué quiere la...? ¿Un segundo que estoy con la...? ¿Quiere que mientras le invite a...? No, 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 no... Que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí un...? ¿Eh? ¿Un segundo que estoy con la...? Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... Ah, no, no se preocupe que yo tengo... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Ya... Que es que me está dando el chorro y me sigue dando... Ya, y de paso nos trae dos... Dos más de... Ay, como se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo... Oiga, como que enseguida... Pero si a mí no me han traído todavía mi... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... Ah, no, 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 no... Oye, que yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con la... Le pones a este señor su y me traes mis dos... ¿Eh? Lo que sí que te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando... No, 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 ningún problema, señor... Pero un momento, es que a usted entre la... Esto y luego lo de que... Tiene que bajar el... A mí... Se le está montada el trabajo y a mí no me llega mi... Y cuando pueda me preparas a mí la... Sí, pero después de mí... Pero yo también quiero mis... Sí, por favor, por favor... No, por favor... No, por favor... No, por favor, por favor... No, por favor, por favor... A ver, a ver... Lo que sí les pido es un poco de... ¿Eh? Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... Que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... Que me va a pagar con... Y después bajo un poquito el que están ustedes todos... Y luego le llevo a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí, 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 sí. No ven cómo hablando se entiende la... Muy bien, espero que les haya parecido agradable esta dinámica de ver y que hayan llegado a un análisis que nos ayude también a valorar el lenguaje corporal y lo que nos apoya en nuestra comunicación. El repaso. Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educación. El lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Educación. Comprometidos con la educación.